Música 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 Pues que tranzabanuches gamers yo soy Draco Vamos a darle un poquito un poquito un poquito Un poquito un poquito de los goles que tenemos aquí en el Rocket League Y bueno van a ser pocos goles Pero Divertidos buenos Y no pude meterse Pero vino el Cholo Y el Cholo Inició su gol, hay una repetición Vemos fallar gol yo Y vean Y el Cholo Pero ahí estábamos que Y bueno pues ya Vemos que Citar el marcador Y no nos podemos dejar vencer Bueno aquí agarramos el corvo Y por la banda Ahí se juega el balón Gol, gol, gol Tenía vencer el mod Y dije ahí está un gol Y vean Un gol Un gol porque para meter un gol al mod Es casi imposible Y también Con respecto a Diamond Le gusta Metimos el gol Y bueno pues ahí está Otro gol más En otro partido diferente Creo que es el mismo No es otro partido diferente Éramos perdiendo 3-6 Pues alguien tenía que hacer algo No puedo meter el gol No puedo haber hecho nada más No sé qué podemos hacer Si nos acaba el tiempo Ya nos acaba el tiempo Y de repente vean ahí El gol del gol El gol Para rescatar la noche El gol del mol Vean no se dio el balón Casi casi se la fue dominando Y ahí se va para el Acenturando el gol Para reducir la diferencia Porque hubiéramos 3-6 De hecho hubiéramos 2-6 Y aquí ya 4-6 Menos feo Y luego llega el mol Y dice ¿Qué qué 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 qué? A definir la diferencia Y la bajó A diferencia del gol Vamos poniendo por 3 goles Y el mol El héroe de este partido Ya no se cuero más Porque se acabó el tiempo Pero en el segundo 0 Metió el 5-1 Haciendo la diferencia De un solo gol Y bueno pues aquí Y vamos Y vamos Y vamos Eso creo yo Que el héroe de este partido No se me lo metió el gol Pero Echando el de la Un poquito a la banda Y eso Y el carregó el balón Y viene aquí El gol Y nos mete un gol Maldita sea Nos analizamos ahí No pues quedó de frente Y el mol Ya no pudo haber hecho nada ahí Lo que pues provocó que interese de él Pero pues venían la La reacción Que vengo yo Y pensé en la interés Debe mirar De hecho no se pudo Que ya han visto en otros videos Enteriores que Si lo hemos logrado Si se han Otra vez Entre los dos Papá Entre los dos Y quedé nada más ahí esperando Con el pase del mol Y mira Un papá adentro Y en medio de los dos El balón Y un papá adentro Y de repente Quiero venido Parece que iba a meter el gol Y dije no Va a sacarlo de aquí Vámonos Vámonos Le pego muy bien ahí el mol Y la voy a rematar La remata No la remato Donde quedó el balón Ya no supe Donde voy Va a subir Y me baja Y Entonces en 30 segundos Me trato de rebotar Los Confundí Y miren Ahí mete el gol Para la doctora Que bueno Yo me despido Recuerden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Y suscribirse al canal Yo me despido Soy Yvacom Y nos vemos hasta la próxima Que bueno Bye bye Bueno amigos Esto es esto para hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima